No, no puedo. Lorenzo, no puedo. Yo creo lo que te dijo Martín, pero necesito verlo con mis propios ojos y darme cuenta que él puede rehacer su vida. Por favor, necesito darme cuenta que ustedes van a volver a ser el padre y el hijo que algún día fueron. ¿Qué tal si te mintió? Yo hice una promesa y aunque me duela, la voy a cumplir. Dame tiempo. Dame el tiempo que necesito para ser la aurora que algún día fui. ¿Sí? Está bien. Te esperé 20 años, así que... te puedo esperar toda la vida. Ya le dije que no le voy a dar días para pensarlo, doctor. Como mucho, le doy unas horas. Paseó en Urquijo, esperó demasiados años. No puede esperar más. Listo. La verdad, te admiro. No. Lo que más quiero es encontrar la cura para Victoria porque quiero darte tu libertad, hermano. Y ahora me voy a ocupar de Nina. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Quién es? Ingrid. Es la hija de Saberio Pérez. Ella se va conmigo. Vanessa, ¿qué haces aquí? Venga a buscarte. Usted es mejor porque no se busca a alguien de su edad. Vanessa, yo no me quiero ir y me estás arruinando mi trabajo. Y tú te estás arruinando tu vida. Bueno, ¿por qué te metes? ¿A ti qué te importa lo que yo haga? Ahora que te estás haciendo la buenita, ya te dije que lo hago por Vicky. Si no vienes conmigo, voy a llamar ahora mismo a tu papá. La chica sí queda esta noche conmigo. Y fíjate, por muy actriz que seas, Estos señores te pueden acompañar a la puerta. Ah, y déjame un autógrafo. Mi esposa mira todas tus novelas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Tengo mis informantes. Te mando a seguir con uno de los hombres de mi papá. ¿Qué? ¿No me vas a dejar pasar? No. Anda, no seas malito conmigo. Te dije que no. ¿Me dejas pasar? ¿O te beso? No encuentro solución a lo de Joaquín Geller. Estoy haciendo unas pruebas para ver qué te parece. ¿Sigues enojado porque te mandé a seguir? Amorcito, mírame. No seas rencoroso. ¿No vas a ayudarme con esto de Joaquín? Escúchame bien, Elizabeth. Tenemos que hablar de algo muy importante. Estamos en problemas. Me llamó Martín Lobos. ¿Me llamó? Qué raro. Hace tiempo está desaparecido. ¿Quiere regresar a la vida? Apasiona un hijo. Piense que estaba durmiendo. Me desperté y vine por un biberón para Tommy. Por si se despierta. ¿Te ayudo? No, yo puedo. Gracias. Es un cortocircuito. A ver. Déjame prender una vela. Es peor de lo que pensé. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Eres aún más bella en la luz de las velas. Pues entonces déjame prender más velas. Esto va a ser difícil. Sí, tú misma le diste el historial clínico. No me mires así. Y si no le digo que sí, me amenaza con hablar. ¿Y decir qué? Que Vicky Hotton murió por envenenamiento. ¿Por qué no se queda cantando cancioncitas? ¿Por qué se mete en nuestro territorio? Ese muchacho no sabe que está jugando con fuego. Hay que matar a Martín Lobos. ¿Qué lugar más extraño? ¿Aquí vives? ¿A qué viniste? A traerte un regalo. No quiero regalos, muchas gracias. Pues yo te lo doy igual. No lo puedo aceptar. ¿No te han dicho que es de muy mala educación no aceptar un regalo? Además, tú me salvaste la vida y nunca te pagamos tus honorarios. No me gusta que me sigan. No me gusta que me invadan y tampoco me gustan las sorpresas. Sí. Este lugar está un poco oscuro. Le hace falta un toque femenino. ¿Qué dices? ¿Te ayudo a decorarlo? Quiero que te vayas. No me gusta recibir visitas y tampoco que se metan en mis cosas. ¿Quieres que sea más claro? Mientras más difícil te pones, más loca me vuelves. No lastimes a Martín Lobos. ¿Y qué hacemos con él? Yo hablo con él mañana. ¿Te das cuenta, Elizabeth? Todo esto es por culpa tuya. Por haberle dado a Martín Lobos este historial clínico. Por haberlo querido sacar del medio. Mira lo que conseguiste. Ese doctorcito es un problema. ¿Por qué no me dejas actuar? Te pido que no. Si de verdad me amas, no le vas a hacer daño. Está bien. ¿Le perdono la vida a Martín Lobos? Y a Natalia. Por unos días nada más. Siempre y cuando me hagas el amor esta noche. Hace un año que no me haces el amor. Y yo soy una mujer que necesita de la pasión para vivir. Parece que no has entendido. Yo estoy trabajando. Y no puedo perder el tiempo con jovencitas caprichosas. Y yo estoy acostumbrada a que se cumplan todos mis caprichos. Mi papá siempre hace lo que yo le digo. Me imagino, claro. Me muero de ganas por darte un beso. Mira. No soy tu papá. Y tampoco voy a cumplir ninguno de tus deseos. Eso lo veremos. No me conoces. Yo siempre obtengo lo que quiero. Y te quiero a ti. Bonita, ¿no? ¿Ah, sí? Es la hija del hombre que te mandó a matar. Te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál? Si tu amor es el mismo de antes. Si todo esto no fue una ilusión. Si seguimos teniendo los mismos sueños. Tengo una propuesta para hacerte. ¿Qué? Quisiera que... volviéramos al día... en querer es hasta la vida.